No voy a borrar el mensaje, no lo voy a borrar. ¿Y por qué yo no estoy borrando mensajes? No hay miedo de eso. ¿Miedo a qué? Ya sabe que estamos en un país corrupto que solo es delincuencia. Aquí no me venga diciendo usted que estamos viviendo en un país ordenado cuando todo a lo contrario está desordenado. Está desordenado en todos los aspectos, religión, Estado. En todo. Pero aquí no hay por dónde meterse porque la cosa está caliente. ¿Cómo hay que enfriar las cosas ahorita? ¿Cómo mira usted? ¿Sólo el poder de Dios? Allí lo habló con verdad. Solo la mano de Dios libera cuando la persona se humilla ante los que se quieren. De Cristo a lo contrario no hay liberación. Pero la gente no se quiere humillar. Si más bien usted cuando dije la verdad, bueno, unos poquitos, pues, dos o tres o cuatro o cinco se enojan. No, no, uno o cinco se enojan. La mayoría escarba. No, apóstol, porque si fuera así, usted es un apóstol bien querido. ¿Quién es que no lo escucha? ¿Cómo le grita a la gente? No, pero la gente escarba de la rabia, no crea. No, pero usted es un hombre querido. Hasta alguno me diga a la gente algo que es la de diputado. No, no, ya va usted con esa tontería de política. Estamos hablando de lo que estamos hablando. Ya va metiendo política. No es que la política está ligada a todo. Eso es sucio, varón. Eso es puerco, hombre. ¿Por qué todo el mundo acude a la política? Porque ya se sabe que ahí las uñas se tiran. Ahí los dedos se alargan. O sea, en otras palabras, se tiran porque van a robar, pues, hombre. No hay que dejar a la gente en tiniebla. Hay que hablarle con verdad. Todo aquel que va lanzado, diputado, qué sé yo, buscando un cargo, es que van a robar, papá, van a robar. No todos, hay uno, dos. La mayoría, la mayoría, el 98% son delincuentes, hombre. ¿Y el otro 50% cómo voy a narrarla? No, el otro 50% está bajo las hojas. Puche, que agarraron un candidato alcalde de Davalle, adquiere de ayer. ¿Te dio cuenta? ¿Te dio cuenta usted? Sí, hombre, claro, y que no me da cuenta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Que lo conoce? Mire, yo lo conozco. Lo conozco. Que lo agarraron con cocaína. Mire, le voy a hablar claro. Aquí las cosas las vamos a poner en su lugar. Yo me di cuenta por un periodista de aquí de Tocóa. Que le prohibieron totalmente que no denunciara eso. ¿Qué periodista? Dígalo. Es que yo no voy a esconder nada como cristiano. Este, el varón, Alexis Urbina, me presentó el video. Hallaron, me dice, al hijo del finado, Agundio. A no sé cómo se llama, Russell, que le hallaron coca. Pues iba, no sé, a dónde con coca. Que le hallaron coca. ¿Me entiendes? Me dijo Alexis Urbina. Aquí yo, si por esta verdad me matan denunciando la verdad, estoy en las manos del señor. ¿Cuándo le dijo? Ayer. Ayer. ¿Te das cuenta de una noticia a mí? No, le digo. Agarraron ahorita al hijo de Agundio refinado, a Russell, a Russell. Russell Canale. Con cocaína. Eso me dijo Alexis Urbina. Hablo lo que me dijo Alexis. ¿Y que no la pasara? Y me dijo Alexis. Y nos prohibieron que pasáramos esta noticia. Nos prohibieron que no la pasáramos. Con los medios de comunicación. Pero aquí el apóstol ya la está pasando. Yo la paso porque él me dijo así. Si a mi puerta me matan que me den vuelta. Fue la verdad. Pero ese muchacho sano y tranquilo. Es sano y tranquilo, dice muchachos. Es sano. Aquí el corazón solo Dios le lo conoce a los hombres. Que esa es la noticia que se ha corrido, que lo hallaron con coca y eso está ahora. Lo hace por la boca de Alexis Urbina. ¿Usted nunca le gustó eso, la coca, sembrar, ni nada? Es que no son... Mire, yo le voy a hablar con verdad. Desde que me sacó mi padre celestial del diente de mi madre, soy gente, no animales. Soy una persona. Yo no sigo animal. La corrupción a mí nunca me ha gustado y por eso Dios tuvo misericordia de mi vida en escogerme para tenerme en este lugar llevando las palabras por el mundo entero. ¿Cree usted que si hubieran unos 100 Santiago Zúñiga en Honduras, este país estuviera más tranquilo? Mire, mire, si apoyaran la limpieza, este país estuviera diferente. Pero aquí no apoyan la honestidad. Aquí el que se levanta para poner el orden lo mata. Lo mata. Apóstol, ¿por qué hay gente que no lo quiere? Porque la verdad le duele, pues. Usted sabe que al pícaro decirle la verdad. Eso le ofende. Eso le duele. Y nunca vive alegre, sino que amargado con los que hablamos la verdad. Otro tema que usted la vez pasada públicamente dijo que yo no le había cumplido. No lo he visto que ha hablado. Ya le entregué esos sombreritos. No, eso ya Dios lo sabe, papá. No, no, no. No, no lo ha dicho. Es que aquel día dijo, hasta le dieron un Facebook. Que no, que no le iba a que yo. Es mentira, que aquí queda. Y le dice, ¿qué tal el sombrerito? ¿Ah? ¿Qué tal el sombrero? No, ya no tengo en la casa. No, pero ¿qué tal? Está bueno, no. Yo no digo nada del sombrero me sirve. Claro que sí, pues. No, usted dijo que tenía que doblarlo como tres veces. Este es el problema que me lo extiende, el sombrero como el bandero. Es como el americano. Es de Miami. Este era como parabólica. Aquel semejante animal. Entonces tengo que enrollarlo como la cola del chancho. Para ponérmelo así. Usted nunca anduvo como Jesucristo, el pelo largo, posto. Es que yo nunca he visto a Cristo. Por fe ando y no por fe y no por vista. Así lo dijo todo. Mensaje para toda gente, buena y mala. No, que les toca fuego. Todo aquel desordenado que no quiere venir a Cristo, no le espera a otro lugar que es el lago de fuego. Y todo aquel que se consagra, no verá para condenación. No verá condenación para esas personas.